En un ambiente bastante particular y en la más agradable de las caminatas, vivimos 45 minutos inolvidables y debimos de remontarnos a la época del caucho y de la tagua para hablar el mismo idioma de quien ha visto pasar ya casi 7 décadas y a quien no le ha costado mucho ajustarse a los cambios, con una niñez y adolescencia envidiable de aquellas que vale la pena recordar. Me llamo Walter Jacinto González Tenorio, yo soy conocido como Jalisco González en el mundo artístico, en el mundo poético y en el mundo social. Soy nacido en 1942, el 12 de marzo a las 3 de la tarde aquí en Quinindé. Mi papá se llamó Juan González, él era de procedencia colombiana, era de Barbacoa y mi mamá se llamó Herminia Tenorio, de procedencia esmeraldeña. Yo tuve una niñez muy feliz, muy inquieto, muy buena, mi niñez fue de película, claro que en medio de las limitaciones que teníamos, pero tuve una buena niñez. Ahora disfruta de la tranquilidad de una familia formada con bases sólidas y a menudo vienen a su mente vagos recuerdos de sus progenitores, es una vida que encierra aventuras. De mi papá recuerdo pocas cosas, no porque me dejara abandonado, sino porque se murió que a la final da lo mismo, pues no. Yo quedé de 7 años de edad y lo recuerdo así muy poco, pero lo que sí me cabe la satisfacción de saber cuando oigo contar y oigo decir de él que era una excelente persona, un hombre muy amigable. Mi mamá era partera, pues no, entonces ella vivía de eso y vivía de los remedios que les hacía a las mujeres que tenían algunas dificultades en el embarazo. El ser una figura pública no le ha mantenido alejado de sus proyectos, de sus sueños, sus ideales y de marchar al son que toquen los tambores para verlos realizados. Los sueños de Jalisco González siempre han sido escribir y conocer. Entonces, por ahora estoy preparando un libro de poesía, más adelante que termine este, pienso que voy a dedicarme a escribir el segundo tomo, diría, de la historia de Quimindé, porque en el que hice se quedaron un poco de gente afuera y que me han reclamado. Yo pienso que tienen su razón, sino que yo inocentemente parto desde la llegada de los negros a Quimindé hasta cuando se hace parroquia. Ahí se acaba la historia de Quimindé, pero de ahí empieza una nueva, ¿no es cierto? Y en adelante empieza una nueva. Yo dije, ¿alguien que escriba la segunda parte? Pues no. Pudo, a pesar de todas circunstancias, permitir nacer la inspiración necesaria para declamar al amor, a las amistades, al mar, llegar al infinito y dialogar con la luna y las estrellas. En ese asunto de la inspiración de la poesía, nace cuando uno ya comienza a sentir algunos palpitar del corazón, que lo empuja hacia otra persona del sexo contrario. Entonces, ahí ya se comienza a escribir, se comienza a hacer sus pequeñas cosas y a mostrárselas a la muchacha. Y así nació. Así nació, así nació la poesía, así nació. Qué terca necedad la que idolatro, qué latidos insistentes que te llaman, qué soledad sembrada cada paso, qué casa sin luz, qué callado cuarto sin aliento de amor que lo perfume, sin una palabra más que tu silencio, qué corazón sin vida el que me habita y qué mundo de sombra el que me abraza. Que existe un ser supremo lo tiene claro. Además, cree que el morir es una continuación de la vida terrenal. Por tanto, aspira a vivir un poco más. Yo les tengo miedo a morirme antes de los 90. No, en realidad yo quiero vivir 90 años. ¿Qué cree que hay más allá de la vida? Más allá de la vida yo pienso que, que por cristiano que soy, pienso que está Dios. Y más allá de la vida, yo pienso que el hombre no ha terminado, que sigue todavía en la tierra mientras duren los recuerdos. Cuando ya uno se muere y nadie lo recuerda, entonces ahora sí está realmente muerto. Es un vivir después de la muerte. Es un vivir después de la muerte, ¿no? Y viene también con esa muerte un aprendizaje, una enseñanza. Entonces, no se debería tener miedo a la muerte. Sin embargo, yo sí le temo porque quiero llegar a los 90 años. Querer encontrar el término adecuado para descifrar lo real del sentimiento al escuchar a este padre de la poesía sería nadar contra la corriente. Cuando vas de viaje, mujer, aunque dejas señales legibles del día de tu regreso, Pachucho Santo, te confieso que se acuesta conmigo la soledad. Esa que cuando no estás se muda con ato y garabato a nuestra casa. Echa la pechugona y persuadida, se acuesta en el mismo lado que en nuestra camita tú duermes. Esparce tu olor, aroma de las flores de abril. Y al ratito duermo y sueño contigo en todas las formas que tú sabes que a mí me gusta. Así, única, irrepetible, igualitita la unión de mis dos ríos en posición perfecta de piernas abiertas. Sueño que me zambullo en medio de estas dos aguas transparentes y puras. Y sin saber cómo ni por qué yo en el sueño era como Corroco en peña. Lame, que lame y lame hasta absorber las burbujas de tu manantial de vida. ¡Qué bueno es soñar contigo, doña Eufe! ¡Qué bueno! Y qué bueno es que sepas que te llevo bajo la piel. En carne viva te llevo, única habitante que dentro de mí vive, que me conoce al revés y al derecho. Que saben que, cucho flaco de mi interior, guardo mis debilidades que se inflaman al leve roce de tu cuerpo, color a miel de caña. Con imágenes de Darwin Perea para Sin Fronteras, Lorena Rosado Delgado.